Bueno, fallo técnico, acabo de encender el GPS y claro, necesita un minuto y medio o dos para conectarse los satélites. Así que estoy en este banco esperando a que se conecten, ¿vale? Así que nada, os explico un poco de paso. Isotónica casera, ¿vale? Ya, bueno, ya lo explicaré, pero bueno, es la fórmula de prácticamente la de siempre. Bueno, voy retocando alguna cosilla, pero... Y nada, nada, las bambas de siempre voladoras. En este caso un par nuevo, es un par nuevo que solo había andado, nada, un kilómetro de calle andando. Y hoy vamos a darle un poco del... Que saque un poquito la horma, ¿no? Un poquillo el pie, ¿no? Que se adapte un poco a mi pie. Y a ver si esto pilla el satélite. Y ya está, porque de cara a Ultramont-Saint, en principio, iré con las dos. Iré con este par y con el otro par, las dos iguales, ¿vale? En principio, si no falla en las próximas salidas, el próximo de los por el Monsaint, que veo que fueran inestables o algo, pero de momento van bien, pues iremos con eso. En base de vida, en el pueblo de Monsaint, que es kilómetro 45 aproximadamente, por ahí dejaremos el par este, por ejemplo. Y corremos con un par y el otro de reserva, más que nada por si se mojan o algo así, creo yo, porque... Podría dejar las escop, pero bueno, no... Yo creo que dejaré estas, ¿vale? Pues venga, a ver si lo pongo en marcha y seguimos. ¡Gracias! All around the globe, trying to protect your soul, we are heroes tonight, we will fly above the sky, we are heroes tonight. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tomárnosla ya un poquito con calma, bien regulados, bien regulados, sin pasarnos ni quedarnos cortos. No estoy alargando nada, ni nada porque ya me doy la vuelta, me quedan cuatro minutillos y ya me da tiempo de hacer una serie entera. Así que nada, mientras tengo aquí, me espera que pase de la bici y ya está. Ya ha pasado. Bueno, pues venga, vamos para arriba. El trocito aquí, ya empezamos la bajada y ya terminamos. Treinta y pico, treinta y pico minutos. El medio día es una mierda. Bajo la digestión y además tengo media hora prácticamente, entre que preparo, vengo aquí, luego me tengo que marchar, media hora prácticamente un poco más. Que aquí hay inercias que te llevan contra los árboles. Vamos a bajar pero sin darle mucho. Una cosa razonable. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, listos, venga, cojo el agua, voy a punto de partida y ya no tengo tiempos. Venga, al banco de antes, 5.12, 5.120 km en 35 minutos 45 segundos, a ver tiempos, o sea, a medias, a ver cosa, a medias, se queda quieta, a 8,6 por hora, a ver el ritmo, minuto de kilómetro a 7, parece que a 7, a 7 minutos del kilómetro, y 222 positivos, poquilla cosa, vale, mira, lo paro, vale, pues, pues listo, ya está, vale, me voy, estas salidas son un poquito críticas porque me tengo que venir así, vestido, pero luego me tengo que llevar toda la ropa de calle, el otro móvil, toda la ropa de calle en el coche para cambiarme, pero para que veáis que media horita es poco, pero media horita se puede pillar por y por donde puedas, aun yéndotelo ahora, cambiado, sudado, con los tejanos, todo, pero no hay otra manera. Vale, pues venga, esta otra queda muy bien, debo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!